Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este video les traigo una pequeña guía de lo último que tienen que hacer para poder desbloquear la skin de Deadpool Recuerden que esta skin es exclusiva para aquellos que compraron el pase de batalla y tienen que completar todos los desafíos En este video vamos a mostrarles únicamente lo que tienen que hacer en la semana número 7, ya es el paso final para poder obtener esta skin Esto lo hice cuando estaba en directo, así que voy a mostrarles mi reacción Y chicos recuerden que si me quieren apoyar utilizando mi código BLACKTOWERYT en la tienda de Fortnite, se los agradecería un montón Y un like también me encantaría, nos vemos, chao ¡Ah! Deadpool cambió de posición, seguro ya hay nuevos desafíos ¿Seguro ya hay nuevos desafíos? Hay Deadpool en tu zona, desbloquea a Deadpool al completar los desafíos de la semana 7 Ojo, que ya falta, dice, encuentra las dos pistolas de Deadpool Ya se donde están las dos pistolas de Deadpool y tenemos a Deadpool chicos Una está acá con Miamúsculo Miamúsculo, aquí hay una, mirenla aquí Tenemos la primera pistola de Deadpool Listo, nos vamos atrás Y aquí está la segunda pistola chicos Y con esto desbloqueamos a Mega Deadpool en este momento Antes de desbloquear a Deadpool, todo el mundo Denle like al botón y suscríbase si no están suscritos Y vamos a desbloquear la skin de Deadpool Dice, desafío de Deadpool completado Oh my god Y ahora, regresamos al ordenador de Deadpool Ah vale, entra en una cabina telefónica o un baño portátil para convertirte en el más super de los agentes chicos Oh, que hay que entrar en una cabina y listo A ver, te quito la ordenador de reacciones Chicos, like todos en este momento Y nos convertimos Somos Deadpool Dejalo, dejalo, dejalo No, 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 no lo piquen No lo piquen No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina